Bomberos voluntarios se presentaron al Congreso de la República con el objetivo de lograr un acercamiento con los jefes de bloque y solicitar una ampliación al presupuesto asignado a la institución de socorro. Representantes del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala acudieron al Congreso de la República para solicitar una reunión con jefes de bloque y exponer las necesidades que afrontan debido al presupuesto que actualmente tienen asignado. Asimismo se busca la aprobación de la iniciativa de ley 4520 con lo cual se pretende establecer el monto para contrataciones de personal nuevo. En la actualidad más del 95% del total de paramédicos presta su servicio a Don Orem. La intención nuestra es que sea atendida nuestra solicitud de aprobación de la iniciativa 4520 para garantizar que el presupuesto que sea asignado a los bomberos voluntarios cubra las necesidades que nosotros estamos plasmando y que ya le planteamos al Congreso de la República. También es importante manifestar que ya se solicitó audiencia a los señores jefes de bloque. Estamos esperando que nos den respuesta para ver qué día nos puedan recibir y nosotros exponerles cuál es el contenido de la solicitud nuestra y también de la iniciativa 4520. Además de la contratación de plazas nuevas se tiene previsto la adquisición de motobombas, equipo protector e insumos necesarios destinados a las 134 estaciones y 5 subestaciones de bomberos voluntarios en los 22 departamentos del país. Con imágenes de Álvaro Santos, reporta Juan Pablo Garrido.